Hola, vamos a continuar con la segunda lección del tema. En este caso veremos la definición y propiedades de los números complejos. Vamos a comenzar dando la definición de número complejo. Un número complejo simplemente es un par de números reales a b. Aquí ya sólo con la definición podemos ver la diferencia que hay con respecto al conjunto de números o el resto de conjuntos de números que hablábamos en el vídeo anterior. Los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y los reales. En este caso un número complejo está definido por un par de números, por dos números. Veamos qué tipo de operaciones podemos hacer con ellos. Vamos a suponer que tenemos un par de números complejos a1b1 y a2b2, donde las a y las b son números reales. ¿Cómo se define la suma de complejos? Bueno, pues se define como la suma de los primeros elementos a1 más a2 y la segunda componente b1 más b2. ¿Qué ocurre en el caso de la multiplicación? Bueno, es un poco más complicada. Si queremos multiplicar el complejo a1b1 por a2b2, esto nos da a1a2 menos b1b2 y la segunda componente del par a1b2 más a2b1. Ya finalmente la multiplicación por un número escalar, r que va a ser un número real, es r si multiplica el par a1b1, pues esto nos da ra1 por rb2. Estas propiedades se resumen diciendo que el conjunto de los números complejos, el conjunto c, con las operaciones suma y producto que acabamos de definir, es un cuerpo. Bueno, y como habíamos visto en el vídeo anterior, sabemos que los números naturales están incluidos en los enteros, estos a su vez en los racionales y finalmente los reales. Bueno, ¿y qué relación hay entre los reales con los números complejos? Lo que vamos a hacer a continuación es, veamos, vamos a ver cómo identificar el número de los reales con los complejos. Para ello vamos a definir una aplicación phi, que va del conjunto de los reales en los complejos, que lo que hace es x, que es un número real, lo envía o lo mete dentro de c, como phi de x y lo convierte en un par x0. Por ejemplo, el 3 es un número real, pues si lo queremos meter dentro de los complejos, lo pasamos a través de la aplicación phi, que nos da phi de 3, que es 3 0, el par 3 0. Esta aplicación conserva la suma y el producto. ¿Qué quiere decir? Que phi, actuando sobre x más y, es igual a phi de x más phi de y. En el caso de la multiplicación, phi de x por y es phi de x por phi de y. Por tanto, podemos identificar el conjunto de los reales como un subcuerpo del conjunto de los complejos de la forma x0. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier número real x, si yo quiero trabajar en los complejos, lo pondré de la forma x0. Por ejemplo, el número 5 que pertenece a los reales, si yo quiero trabajar en el cuerpo de los complejos, lo pondré como el par 5 0. Bueno, aquí estamos haciendo referencia siempre al primer elemento del par de números complejos. ¿Qué ocurre con el segundo elemento? En el conjunto de los complejos hay un número especial que se llama la unidad imaginaria, que siempre la representamos por una i minúscula y que corresponde al par 0 1. ¿Qué propiedad interesante tiene este número? Bueno, pues que si lo elevamos al cuadrado y al cuadrado, que es 0 1 al cuadrado, simplemente es 0 1 por 0 1. Si yo aplico la definición que hemos visto anteriormente de la multiplicación en números complejos, esto me da el par menos 1 0. Si lo escribimos como un número real, como acabamos de ver en la diapositiva anterior, esto es menos 1. ¿Qué significa esto? ¿Qué acabamos de obtener? Pues que i es la raíz de menos 1, es decir, i es la raíz cuadrada de un número negativo. Esto ya nos soluciona el problema que nos habíamos encontrado al final del tema anterior, cuando hablamos de que las raíces de los números negativos no existían dentro del cuerpo de los reales. Una segunda raíz que podéis demostrar vosotros mismos es que la otra raíz cuadrada en este caso es menos i, que es el par 0 1. Por tanto, si tomamos como base de los números complejos el par 1 0 o el 1 y la i, la unidad imaginaria que es 0 1, esto significa que cualquier par, cualquier número complejo xy, yo lo puedo escribir como combinación lineal de esos dos elementos de la base, es decir, puedo escribir x multiplicado por 1 0 más i por 0 1. Esto es lo mismo que decir o multiplicar x por 1 más i por la unidad imaginaria y esto simplemente es x más i minúscula por y, donde x es lo que se llama la parte real del número complejo y la i es lo que se llama la parte imaginaria. Esta forma de escribir, de representar el número complejo z, es decir, ponerlo de la forma x más i por y, es lo que se conoce como la representación o la forma binómica de un complejo. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo un complejo que sea de la forma 2 más 3i, bueno, pues simplemente la parte real es 2 y la parte imaginaria 3. En el caso que tenga algo negativo, por ejemplo, el complejo 1 menos i, la parte real es 1 y la parte imaginaria siempre es lo que multiplica la i, en este caso menos 1. Vamos a pasar a ver la definición de conjugado de un número complejo. Si tenemos un número complejo de la forma x más i por y, su conjugado es, la parte real la dejamos igual y la parte imaginaria le cambiamos el signo, en este caso x menos y. Por ejemplo, si tenemos el complejo 2 más 3i o más i3, su conjugado es 2 menos 3i. ¿Qué propiedades cumplen los números complejos y sus conjugados? Bueno, supongamos que tenemos un número complejo w, pues se satisface en el primero, que si multiplicamos un número complejo por su conjugado, esto nos da x cuadrado más y cuadrado, donde x, como hemos visto antes, es la parte real y la y es la parte imaginaria. La segunda, si yo sumo un número complejo más su conjugado, esto nos da dos veces la parte real. Estas propiedades son muy fáciles de demostrar, esta segunda, por ejemplo, la podemos ver en la parte de arriba, si yo sumo z y z conjugado, pues vemos que la parte imaginaria se cancela y me quedaría x más x, que me da 2x. La tercera, la resta, si yo resto un número complejo, le resto su conjugado, esto me da dos veces la parte imaginaria. En el caso que tengamos el conjugado de la suma o la resta de dos complejos, pues esto me da la suma o la resta de los conjugados de esos dos números. Lo mismo ocurre en el caso de la multiplicación. El conjugado de la multiplicación de dos complejos nos da el producto o la multiplicación de los conjugados de esos dos números. Y ya finalmente, la división. La división nos dice que el conjugado de la división de dos complejos es el conjugado del primero dividido por el conjugado del segundo, o el denominador, siempre teniendo en cuenta que el denominador ha de ser distinto de 0. Ahora, ¿qué ocurre con esta última propiedad? Hasta ahora habíamos hablado o habíamos visto de la suma, de la resta y de la multiplicación de números complejos. ¿Qué pasa en el caso de la división? Bueno, pues que la operación no está definida como tal. Hay que hacer una operación previa. Si nosotros, por ejemplo, queremos dividir un complejo z1, que es a más bi, por otro complejo z2, que es c más di. En este caso tenemos a más bi partido por c más id. Lo que vamos a hacer es multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador, que nos da una expresión como esta. ¿Por qué hacemos esto? Porque si os fijáis en el denominador vamos a tener un número complejo multiplicado por su conjugado, que en una de las propiedades anteriores habíamos visto que esto nos daba la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, es decir, que la suma nos va a dar un número real. No vamos a tener ya parte imaginaria. Operando, bien aplicando la definición de la multiplicación que habíamos visto al principio del vídeo, o bien aplicando la propiedad distributiva, pues obtenemos algo como esto, donde hemos agrupado la parte real con la parte imaginaria. Vamos a ver un ejemplo. Si queremos dividir el complejo 1 más 2i entre 2 menos i, lo que hacemos es multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador. En este caso 2 más i. Multiplicamos arriba y abajo y operamos. Esto nos da una expresión como esta. Sumando la parte real y la parte imaginaria, vemos en el numerador que la parte real se cancela y la parte imaginaria nos da 5i. Y luego ya el denominador 4 más 1 al cuadrado, que es 1, 4 y 1, 5. Ya simplificando, pues esto nos daría la parte imaginaria i. Bien y con esto finalizamos el vídeo. ¡Gracias!